Mi hija mayor se casa. Mi mujer está deseando que llegue la hora a ver a nuestra niña en el altar. Nunca imaginamos que pudiéramos beber esta sensación, este momento. Pues mi mujer lleva meses deseando que llegue el momento, planeando a la milésima todo. Está obsesionada, pero se la ve feliz sin pensar en otras cosas, sin comerse la cabeza con problemas del trabajo y de Julia. Julia es una niña diferente. Lo sabemos desde pequeña. Nunca le ha gustado ser una niña. El problema es que a mi mujer le da miedo que le hagan daño, que no lo aceptan por ser una niña que quiere ser un niño. Para mí, Julia debería ser feliz. Y si tiene que ser un chico para ser feliz, deberíamos dejar casi sea.